Me siento muy identificado con ustedes porque tengo hijos de su edad, tengo hijos de diecis... ¿cuántos años que tienen? De veinte y veintiuno, más o menos por ahí, ¿verdad? Y de verdad que yo me gozo de ver a mis hijos adorando a Dios, me gozo de verlo a ustedes aquí, llenos, buscando esa presencia del Señor, amén. Y quiero cantar esta alabanza y la vamos a cantar porque cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos nacido, tenemos un propósito en Dios, propósitos que se tienen que cumplir y manifestar sobre nuestras vidas. Tú tienes que conocer qué quiere Dios para ti, hacia dónde Dios te está guiando, tú necesitas amar ese propósito para que puedas vivir una vida a plenitud. Hay veces personas que no se sienten completas porque andan caminando opuesto a la dirección que Dios ha determinado para ellos, amén. Así que vamos a cantar esta alabanza, tu propósito porque lo que Dios determinó se va a cumplir y esos obstáculos que muchas veces se levantan tienen que ser removidos en el nombre de Jesús, amén. Cantamos. Tu propósito en mi vida es bendecirme, no puedes cantar conmigo. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Este ha sido tu propósito en mi vida, declaro que tu palabra se hace realidad en mí, oh, sí, Señor. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver, que en tu nombre hay poder. Este ha sido tu propósito en mi vida, oh, declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, declaro por la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, solo en Dios hay poder, aleluya. Su propósito es llevarte a las alturas, su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Este ha sido su propósito en tu vida, declaro que tu familia es bendecida. Sí, Señor, declaro que todos tus hijos alcanzan salvación, que todo ojo pueda ver, que en su nombre hay poder. Este ha sido su propósito en tu vida, oh, declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, declaro por la palabra que el cielo se abre. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, oh, declaro cielos abiertos, lluvia de bendición. Y que el yugo se pudre, que el yugo se pudre a causa de la unción, Dios te dará a las naciones, todas esas promesas, la verás en tu vida, y en ti se cumplirá. Oh, declaro por la palabra, que hay poder en la palabra, por lo de Dios. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, declaro por la palabra. Y que todo ojo pueda ver, que solo en ti está el poder, oh, está el poder. Aleluya. Aleluya. A veces podemos sentir una fuerza invisible como que nos detiene. Por eso en el nombre poderoso de Jesús, todo muro, todas aquellas cosas que se levantan para interrumpir, que Dios cumple el propósito de Dios sobre tu vida, eso tiene que caer. Esos muros tienen que caer en el nombre de Jesús. No importa si hay una relación afuera en el mundo. Óyeme, hay cosas que te pueden estar estorbando el cumplimiento del propósito y toda aquella cosa. Óyeme bien, joven. ¿Cómo te lo digo? Si no te acerca a Dios, no es de Dios. Hay amistades, relaciones que no te están acercando a Dios, más bien te están sacando del propósito. La palabra nos habla que ellos se tienen que unir a nosotros, no nosotros a ellos. A veces mujeres, jóvenes con llamado, con propósito, con talento y de repente se están juntando con personas que lo puedan sacar del propósito. Tú tienes que entender, yo estoy, mis pies están sobre la roca que es Cristo, yo estoy cimentado sobre la roca que es Cristo. Y yo tengo que alarlo a ellos, no ellos, alarme, empujarme a mí. Amén. Así que todas aquellas cosas que te están siendo un obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios, tienen que ser derribados en el nombre poderoso de Jesús. Continuamos cantando. Gracias. 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 Vencedores por su sangre, por su palabra. Aleluya. Las pulmales. Aleluya. Somos más que vencedores. Tú puedes vencer todas aquellas cosas que están dentro de ti. Puede vencer los miedos, las dudas, las situaciones que vienen a tu vida Tus traumas, todos son sanados por medio de la sangre de Cristo